Un hombre de 63 años fue asesinado con múltiples disparos. El hecho ocurrió en la calle del Cacerío, la isla del Cantón, el Platanar, jurisdicción de Moncagua. Don José Abelino Mendoza Orellana, de 63 años, fue asesinado la mañana del sábado al momento que se dirigía a su casa, cuando sorpresivamente fue abordado por varios sujetos que sin mediar palabras le asesinaron. La persona venía a arreglar unas cuestiones de estructura metálica y ya se dirigía a su casa con la reparación de la estructura cuando fue atacado. La fuente también dijo que el oxiso era presidente de la directiva del lugar y no se descartan rencías personales. El señor era presidente de la ADESCO de este lugar y probablemente por ahí le vino la situación, pero en ese caso lo que al final determina ella son la investigación que se realiza. ¿Podría decirse que fueron rencías personales? Probablemente por ser presidente de la ADESCO, alguna represión. La zona es asediada por una peligrosa estructura delictiva, de quienes se sospechan estén detrás del hecho. De la zona norte del departamento de San Miguel, Moncagua es uno de los municipios catalogados más violentos y esta muerte sin duda viene a sumarse a las estadísticas de asesinato, una más que deja luto y dolor a una familia. Un hombre fue asesinado en su vivienda. Según las autoridades, este hecho violento ocurrió en el cantón San Marcos, Lempa, jurisdicción de Jiquilisco. José Máximo Arevalo Cheves, de 49 años de edad, fue asesinado el pasado sábado en San Marcos, Lempa, jurisdicción de Jiquilisco. Según las autoridades, previo al crimen, la víctima fue citado por un grupo de sujetos que luego le persiguieron hasta su vivienda en donde le quitaron la vida. Este señor lo habían citado unos sujetos que llegara al cementerio ahí de San Marcos. Entonces él fue y cuando llegó allí, uno de los sujetos que estaban ahí le pasó un teléfono, dicen las versiones, y que después le pedían de que se moviera para otro lado al señor. Entonces él ya no se quiso mover y regresó a su vivienda. Cuando regresó a la vivienda, manifiestan de que lo iban siguiendo un aproximado de seis sujetos y que allá, estando en la vivienda, lo mataron, no le dieron tiempo de entrar. Una de las líneas a investigar por parte de las autoridades es que tras el crimen está la posible extorsión que los hechores le exigían a la víctima. Sí, eso se maneja por el momento, dicen de que lo estaban extorsionando porque él era picachero de ahí de la zona de San Marcos hacia el Bajo Lempa, la zona del San Morano. No se descarta que los autores materiales del crimen sean miembros de estructuras que tienen presencia en la zona, según las autoridades. Yesmi Velázquez, TVO Noticias. Un total de 1.456 homicidios se han cometido en el acumulado del año, según informó el director de la Policía Nacional Civil. Coto además reconoció que en las últimas horas se han incrementado los fallecidos miembros de pandillas, resultado de los intercambios de disparos con las autoridades de la Policía y del Ejército. El repunte de homicidios en las últimas horas obedece a la mano criminal de las pandillas, reconoció el director de la Policía Nacional Civil, pero también un número importante de miembros de esos grupos criminales han sido eliminados en intercambio de disparos con miembros de la Policía y el Ejército. Tenemos información que muchos de estos hechos fueron cometidos por miembros de pandillas. También hay que recordar que dentro de estos que usted menciona, hubieron seis casos en los cuales los homicidios se debieron a intercambios de disparos con la Policía. Son en total seis pandilleros fallecidos por intercambios de disparos con las autoridades, entre estos un peligroso criminal que figuraba en la lista de los más buscados que fue eliminado en Rosario de Mora, el sur de la capital. Estos intercambios solo durante el fin de semana, como digo, arrojaron seis. Ya teníamos otros tres durante este mes, entonces llevamos en total solo este mes nueve personas fallecidas en intercambios de disparos. Debo hacer mención que una de las personas fallecidas, precisamente el día de ayer en el municipio de Rosario de La Paz, era uno de los más buscados. Este tipo tenía seis órdenes de captura por diferentes delitos, como homicidios, extorsiones, violación, etc. Hasta lo que va del año, se han registrado un total de 1.456 homicidios. Cuando el año pasado iban 2.762, una reducción de 1.306 muertes violentas, menos que la misma fecha en el 2016. En San Salvador, para TV o Noticias, Josué Natambanquis. Tenemos más información para usted al volver de una pausa comercial. No nos cambie.